Música 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 Eso es todo Vamos a orar otra banda A ver quién anda ya Música 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 Es que trae un burro , anda el burro acá está el burro ahorita vamos a ver por aquí están los burros los burros, házganse a un lado a ver, házganse a un lado déjame ver qué dice jajaja él la van a bailar con el burro ah, 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 ah ah, ah, ah ¡Vamos! ¡Esto! 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 ¡Qué pipe! Baila el burro con el otro burro, ¿no? ¿Qué más traen? ¿Puras cervezas? Hasta machete, mira. Ah, ¿también traen machete? ¡Ay, joder! ¡Para destapar! ¡Es destapador! ¡Es destapador! ¡Es destapador! ¡Un burro cerca de otro burro! ¡No, pues! Mira, se juntaron. Se juntaron los burros. Se juntaron los burros. Se juntaron los burros. ¡Ey, joder! ¡Ey, joder! ¡Ey, joder! ¡Voy, voy! ¡Voy! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Anda borracho el burro! ¡As côngmen está aquí, está arriba! ¡¿Quién pegaron al burro estos carajos, hombre!? ¡¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gracias! ¡Uuuh! 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 ¡Ban! ¡Uuuuh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!